Todos los viernes Todos los viernes Se esperaba los viernes Todos los viernes Para ver a Isabel Todos los viernes Apoyado en la reja De la entrada trasera De su escuela de inglés Todos los viernes Maldita impaciencia Isabel que no llega No me debe querer El manojo de flores Que compraba en princesa Para los transgresores De la plaza de Chueca Isabel mírame Isabel háblame Isabel hazlo bien Pon la pierna al revés Isabel bésame Isabel a la vez Isabel ponte bien Sentado de pie Desengáñate Bobo que aunque pruebes Por ocho Prefiero a Maroto Que me monta en la moto Todos los viernes Todos los viernes Esperaba los viernes Todos los viernes Para ver a Isabel Todos los viernes Con la ropa muy limpia Afeitado a cuchilla Me montaba en el tren Sé que a Isabel Le gusta la higiene Le gusta que llegue Oliendo aftershave Todos los viernes Esperaba los viernes Todos los viernes Para ver a Isabel Todos los viernes Dichosa impaciencia Isabel que no llega No me debe querer El manojo de flores Que compraba en princesa Para los trasgresores De la plaza de Chueca Isabel mírame Isabel háblame Isabel hazlo bien Pon el culo al revés Isabel bésame Isabel a la vez Isabel ponte bien O sentada o de pie No te engañes morocho Que aunque salies por ocho Prefiero amaroto Que me monta en la moto Todos los viernes Esperaba los viernes Todos los viernes Cuatro viernes por mes